Senador Leonardo Loza, repudió las declaraciones del viceministro Gustavo Torrico por llamar ignorantes al pueblo bolivianos, al estilo de los gobiernos de la derecha, intuó a las instituciones de los derechos humanos a tomar acciones. No se puede permitir declaraciones discriminatorias menos de autoridades del gobierno. Así también saludos la decisión asumida por Andrónico Rodríguez. Presidente y como senador de nuestro estado plurinacional de Bolivia, quiero expresar mi indignación y me repudio a las declaraciones de un viceministro que representa al gobierno actual. El viceministro de coordinación con movimientos sociales o gubernamental, perdón, gubernamental torrico, al mejor estilo de la derecha boliviana, ayer en sus declaraciones nos llaman o nos llama ignorante al pueblo boliviano. Textual está en distintos medios de comunicación las declaraciones de este viceministro que trata o nos trata de ignorantes a nuestra realidad al pueblo boliviano. Dice el señor viceministro Torrico, conspira, conspiración interna y externa contra el gobierno. Buscan crear psicosis aprovechando la ignorancia del pueblo. Increíble, inaceptable, reprochable las declaraciones de este viceministro que se calco representa a este gobierno que nos trata de ignorantes al pueblo boliviano. Queremos decir a este señor viceministro y a este gobierno, el pueblo boliviano no somos ningunos ignorantes. Conocemos, sabemos que este gobierno está en un gran fracaso, que este gobierno no tiene capacidad de dirigir la política económica, la política social, no tiene la capacidad de subsanar o atender las demandas del pueblo. Al mejor estilo del adenismo de donde viene él, ¿no? Como infiltrado al movimiento del socialismo, este viceministro nos trata de ignorantes al pueblo boliviano. Quiero comparar, como viene del sector adenismo, de la derecha a derecha, me hace recuerdo como el fascismo, el clasismo de la derecha a derecha nos trataba al pueblo o a los masistas de ignorantes como este viceministro, nos decían que somos salvajes. Si recordamos a la señora Áñez en el periodo de la dictadura, nos trataba de salvajes. Es igualito lo que nos trata este viceministro. Nos decían en tiempos más antes los políticos de la derecha, ¿no? Nos trataban de bestias humanas, ¿no? De bestias diabólicos nos trataban, pero es increíble, inaceptable, ¿no? Que un viceministro en representación a este gobierno que viene del adenismo de otros partidos políticos, infiltrado al MAS, hoy en día nos trata de ignorantes al pueblo boliviano. Espero que distintos sectores sociales de nuestro país podamos reaccionar frente a este gobierno que se calcó al mejor estilo de la derecha boliviana, al mejor estilo de racismo, de discriminación y de fascismo nos trata de ignorantes al pueblo boliviano. Como si no tuviéramos conocimiento, como si no tuviéramos pensamiento, nos quieren ningunear o nos tratan de ignorantes. Recalco una vez más, aprovechando a nuestros medios, quiero expresar mi indignación y mi rechazo al pueblo boliviano de que no somos ningunos ignorantes para este gobierno. Somos un pueblo entre campo y la ciudad, somos un pueblo que conocemos, sabemos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras necesidades y no estamos en ninguna condición de aceptar de que este gobierno nos trate de ignorantes. Así que agradezco a los medios y recalco expreso mi rechazo, mi repudio, mi indignación acerca de estas declaraciones de este viceministro. ¿No van a demandar por discriminación del viceministro público o van a dejarlo ahí? Bueno, ojalá, ojalá, porque cuando nosotros iniciamos una demanda, esto no va a avanzar, ¿no? Seguramente va a caer en algún vocal de aquí de La Paz que está acostumbrado a violentar la constitución, pero aquí hago un llamado a las instituciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos, que defienden a los pueblos, que defienden nuestras realidades, de nuestras necesidades, a pronunciarse sobre esta declaración de este viceministro que recalco nos tratan de ignorantes a todo un pueblo entero. No podemos aceptar a estas alturas del siglo de nuestra vida que un gobierno venga a tratarnos de ignorancia o de ignorantes al pueblo boliviano. Bueno, debe ser el día general de la vicepresidencia como presidente convocatoria para mañana a las 16 horas 4 de la tarde acá en la asamblea. Ojalá se haga eco, ojalá se despete esa determinación del presidente del Senado, en este caso como presidente de la asamblea del Estado Plurinacional de Bolivia. Estoy seguro están buscando cualquier chicana o cualquier técnica o mecanismo para evadir y no convocar a la sesión que ha decidido el presidente del Senado para el día de mañana para tratar distintos temas que estoy seguro están ahí engusanándose en las oficinas del señor vicepresidente del Estado. Entonces, ojalá se haga realidad, el pueblo está atento a esto. Yo quiero decir a nuestro hermano presidente del Senado que no tenga ningún miedo a ninguna amenaza. Nos han amenazado con cárcel, nos han amenazado con detenernos arbitrariamente, pero queremos decirlo, a estos arbitrarios, a estos que no respetan la constitución ni el reglamento de la asamblea, que no tenemos ningún miedo a ninguna de sus amenazas. Estamos actuando dentro de nuestras competencias, estamos actuando de cara y frente a nuestro pueblo boliviano, así que pueden amenazarnos de muerte, de detenernos, de encarcelarnos, de procesarnos. Ningún problema, no les tenemos miedo. Ojalá se haga realidad, ojalá nuestro presidente mañana esté llevando adelante una sesión de la asamblea para debatir distintos temas que necesita, que consideremos el pueblo boliviano. Leyes en qué prórroga son las que... No pueden emitir la convocatoria sin agenda y al parecer no han enviado la agenda todavía de este sistema. Bueno, se hará, todavía hay minutos, todavía hay horas, se hará conocer cuál es la agenda, pero hay distintos temas, la 073, la 075, el tema de la elección de las autoridades judiciales, muchos otros temas están pendientes, estancados ahí, y creo que es el propicio, el momento para que la asamblea pueda liberar esta situación y responder al pueblo boliviano. Pero, una vez más de calco, no tenemos ningún miedo a ninguna amenaza, de ningún renovador, de ningún traidor a que venga a amenazarnos, a detenernos, a perseguirnos o a encarcelarnos. Senador, si bien ustedes, o bueno, el presidente del Senado ha mandado esta nota pidiendo que se convoque una sesión a las 4 de la tarde de jueves, no manda la agenda de temas que se van a tratar en esta sesión, ¿no es una estrategia suya de ustedes de que se pueda truncar esto y que la vicepresidencia no convoque a sesión? Bueno, en realidad, el temario saldrá en la convocatoria, ¿no? El temario va a salir en la convocatoria, como siempre ha salido, como establece el propio reglamento, que nos permite convocar a este tipo de asamblea. Nosotros no usamos ninguna estrategia para engañar a nadie, siempre actuamos de frente y de cara al pueblo boliviano. ¿Cuándo se va a mandar esa agenda? En realidad, esa agenda se introduce al momento de elaborar la convocatoria. No se envía apartito o por debajo, sino al momento de firmar o transcribir la convocatoria, que vamos a conocer seguramente en siguientes horas, ahí se introduce el temario o el orden del día que va a ser debatido, discutido en la asamblea.